Luego de la odisea que vivieron en el Hospital General de Guajopan de León, Nancy Salazar y su bebé regresaron a casa. Hace más de una semana Nancy dio a luz a esta pequeña en la banqueta del Hospital Pilar Sánchez Villavicencio. La joven de 21 años de edad relata que el domingo 26 de enero fue en cinco ocasiones al hospital para dar a luz y en todas no fue atendida bajo el argumento de que aún no era su tiempo de parto. Les dije pues que ya iban a ser el bebé porque ya no podía caminar y yo sentía que ya iban a ser. Y aún así me dijeron que no, que regresara entre dos horas, porque si regresaba antes pues ya no me iban a atender porque me podía pegar una infección porque todo el día ya me habían estado revisando. Nancy y su bebé ya descansan en esta casa en la agencia municipal de El Molino, ubicada a 10 minutos de la ciudad de Guajopan. En gran parte las familias que habitan en los alrededores son de escasos recursos y su única opción para atenderse son los que ofrecen los servicios de salud de Oaxaca. La mera verdad pues ahorita ya con lo que pasó pues ya no, ahorita creo que preferimos pagar y no estar esperando a ese hospital porque no sabemos cómo vaya a pasar con lo que sigue. De acuerdo con la Secretaría de Salud, este tipo de casos se ha repetido en cinco ocasiones en la entidad sin que se haya sancionado a nadie administrativa o penalmente. Para Diario Marca, Rubén Cruz.